Estás viendo Televisión Martín. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Dulce María Loinás es sin duda alguna la más grande escritora cubana del siglo XX. La poetisa nació en La Habana el 10 de diciembre de 1902, justo el año en que también nació la República de Cuba. La pequeña Loinás, hija del último general Mambí, Enrique Loinás del Castillo, recibió como legado familiar y social lo mejor de la cultura y la nacionalidad de su país, un espíritu heredado del clamor del siglo XIX. Y vivió todos los cambios del siglo XX, desde los primeros años de creación de la nación, pasando por la revolución del 33 y luego el arribo y la consumación del desastre del socialismo real que aún persiste en Cuba. Dulce María tuvo una larga e intensa vida hasta que falleció el 27 de abril de 1997, hace exactamente 22 años, en otra Habana, ciertamente muy diferente, para mal, a la ciudad de la primera mitad de su vida. Pues después de 1959, el régimen de los hermanos Castro embargó las instituciones culturales para convertirlas en instrumentos de propaganda política en función del sistema comunista. Fue la autora de títulos claves y muy singulares de la lírica cubana, como Juegos de Agua, La Voz del Silencio, El Áspero Sendero o Últimos Días de una Casa. Quienes han estudiado su vida y obra suelen resaltar que la valiente escritora se exilió en su propia casa para no formar parte del proceso revolucionario responsable del derrumbe de la República Cubana, de la depauperación cultural de la isla y del hundimiento de la identidad nacional. En fin, en todo lo que ella se sentía tan orgullosa. Además de poesía, que fue el género por el que más ha trascendido su obra, también escribió narrativa y ensayo. En 1951 publicó la novela Jardín, que es un poema en forma de ficción. Su libro de viajes, Un verano en Tenerife, de 1958, es uno de los más queridos por los pobladores de Tenerife, en Islas Canarias, España. También publicó crónicas, epistolarios y una biografía titulada Fe de Vida, que salió a la luz en 1994. Es la única cubana ganadora del premio Miguel de Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Hispanas, que recibiera en Madrid en 1992, solo cinco años antes de fallecer. Dulce María Loinás es una de las escritoras más importantes de nuestra lengua. Por la profundidad y belleza de sus letras, y por su interés como cubana defensora de la libertad, siempre será un deber y bello honor recordarle. Este 26 de abril se cumplen 22 años del fallecimiento de Dulce María Loinás. Por eso, hoy tenemos un programa especial, donde les compartiremos la primera parte del documental titulado La Gracia de Volver, dedicado a la memoria de la premio Cervantes Cubana. Este filme fue rodado en Islas Canarias en 2004, por el cineasta y periodista cubano Luis Leonel León, quien conociera a la poetisa justo el año de su muerte. Deseo disfruten este último adiós, que en años después le dedicara. La Gracia de Volver ¿A dónde iré yo a parar con estas reflexiones que más o menos todos nos hemos hecho? Nos hemos hecho, sí, pero hay algo en que tal vez nadie ha pensado. Y eso es precisamente el fin de estas reflexiones. De tantos progresos como tenemos, aplicables en la salud, en las comunicaciones, en las traslaciones, creo que sólo tenemos uno surgido para la recreación del hombre, para sosiego de su cuerpo y su ánimo, y si las condiciones lo propician, para cultivo de su espiritualidad. Hablo del cinematógrafo. En mi jardín hay rosas, Yo no te quiero dar las rosas que mañana, mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal, no te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín, abejas labran fino panal, dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás, la tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja, deja el jardín, no toques el rosado. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Las cosas que se mueren no se deben tocar. La waren muy dulce. Muy elegante. Muy seria a mi modo de ver. Era muy bella además, muy guapa. Y siempre estaba llena de poesía, lo que decía. Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento De noche el reloj que late es el corazón del tiempo Voy a medirme el amor con una cinta de acero Una punta en la montaña La otra clávala en el viento Dulce María Lina fue una poetisa cubana de tres siglos Fue también una mujer entre dos islas Entre Cuba y Canarias, entre dos mares, el Caribe y el Atlántico Entre ciflones y volcanes Isla mía, isla fragante, flor de islas Tenme siempre, náceme siempre De soja, una por una, todas mis fugas Y guárdame la última Bajo un poco de arena soleada A la orilla del golfo Donde todos los años Hacen su misterioso nido Los ciclones Ella recitaba sus poemas en el Tauro Era muy bonito oírla Y ella decía Es que la poesía va a morir conmigo Porque yo le doy una entonación especial Y no es verdad, la poesía sigue, ¿verdad? Cuando ella declamaba sus poesías para mí Me parecía que estábamos en otro mundo Totalmente distinto que en el que yo conocía Del diario de mi pueblo De salir por las mañanas al colegio Y de volver a casa con los libros bajo el brazo Una vez estando ella aquí Fuimos nosotras a Cuba, mi marido y yo Y decía, ¿pero qué siento no estar? Porque no los puedo atender No debemos olvidar que Federico García Lorca Cuando visitó Cuba se alojó en la casa de ellos Del general Don Enrique Loinaz del Castillo Superviviente de la guerra de Cuba Que murió ya después de Fidel Castro en el poder Federico era facilísimo en todo, en el trato Es verdaderamente una persona De la cual yo guardo el mejor de los recuerdos Era exactamente como es su poesía Exactamente, o quizás mejor En una ocasión estuvo en mi casa Junto a mí, con mi padre Fue una visita muy, muy breve, muy breve Me llega a la memoria ese momento Donde descubre en un patio trasero de mi casa Una bugambilla en flor Y se queda mirándola extasiada Con la mirada muy perdida Lo pude captar a pesar de mi poca edad Apenas me prestó atención No prestó atención que había un niño en esa misma habitación Pero yo observaba a ella como detenidamente Miraba la bugambilla con aquel interés Y con una mirada, ya digo, muy lejana Como si estuviera, a lo mejor, lejos de aquí En Cuba, pero posiblemente Isla mía, isla fragante Hay en ti la ternura de las cosas pequeñas Y el señorío de las grandes cosas Escarchada de sal y de luceros Te duermes, isla niña En la noche del trópico Piensa en su mar Caribe En los ciclones que emergen de sus aguas no tan puras Del fondo de su alma, sin fronteras Rompe la llama del decir profundo Para cunar su propia lengua Que aprendiera del manco de Lepanto Entre risas y mimos familiares Del general Loinaz, padre y amigo Es curioso que en algo Que no sirve para curar la alergia Ni para llegar pronto a ningún lugar El hombre haya perseverado tanto tiempo Haya filado, perfilado y pulido su inventiva Cuando vino a Tenerife Por vez primera en el año 47 Había cumplido 45 años Ella estuvo casada en primeras nuncias Con un primo hermano suyo Se divorció y después se casó Con el periodista tinefeño Pablo Álvarez de Caña Que vivía en La Habana Era el cronista social del diario La Marina Que se exilió a los Estados Unidos Y después creo que vino a morir a Cuba Y la verdad es que la gente Le quiso mucho en aquel momento Porque Pablo tenía muchos amigos En el puerto de la Cruz En Santa Cruz de Tenerife Los amigos Baudet, Guimerá, González de Mesa María Rosa Alonso Ella conoció nada más y nada menos Que a don Francisco Burín Que es un personaje singular En la historia del arte de Canarias La cobrelista por excelencia De esta isla en los años 40 y tantos Pintor regional por excelencia Y José María Loiná recibió Nada menos que el homenaje De José Manuel Guimerá Que fue capaz de reeditar Junto con sus amigos canarios Los amigos de su esposo Pablo Álvarez de Caña El libro de versos Que había escrito en los años 1920-1938 Pablo Álvarez de Caña Tenía mucho interés En hacerla resaltar Él fue el que quiso Que yo publicara Que no se ocultara más mi obra Que se daba cuenta Seguramente intuía la capacidad poética que tenía Es decir, la gran poetisa que era Pues quería hacerla resaltar Al declamar el canto de la mujer estéril Ese poema extraordinario y desgarrador a la vez Tal vez porque era la manifestación poética Del gran drama de su vida Hacía llorar a mucha gente Se levantaban y se marchaban llorando Juan Felipe Machado salía llorando Eso me recuerdo extraordinariamente Porque era un hombre de mucha sensibilidad Madre imposible Madre imposible, oh sosegado Al forá rotar Como la noche pasas por la tierra Sin dejar rastro de tu sombra Madre prohibida Madre de una ausencia Madre de un sueño Que no llega Yo conocía a Dulce María Loiná siendo muy pequeñita Tres o cuatro años, no tendría más Quien vio las primeras ingenuas Breves películas Silentes Es quien puede calibrar el salto fantástico Dado hasta las de hoy Dotadas de voz humana De ruidos frescos De colorido original Y hasta de profundidad o tercera dimensión Que era la única cualidad Que aún envidiaba al teatro Lo que sí recuerdo Y además con una especial Nostalgia incluso de aquellos domingos En los que mis padres Nos iniciaron a mi hermano y a mí La lectura de la poesía Y precisamente comenzamos leyendo Nos iniciamos con la poesía De Dulce María Loiná Siempre teniendo como ejemplo a mi madre Que realmente mi madre lo hacía Con un sentimiento Y una comprensión total Del significado del poema Ella me quería mucho a mí Yo no sé por qué Hubo una corriente de simpatía Entre ella y yo Si yo no estaba Ella no recitaba bien Solo que como el hombre Tiende a cambiar la naturaleza De las cosas Que por un tiempo toca con sus manos Parece que ya el cine de ficción Se ha adulterado un poco Y es en el llamado documental Donde mejor conserva su encanto primigenio Y recuerdo eso No sé La poesía por ejemplo Me viene ahora Si me quieres quiere me entera No por zonas de luz y de sombra Si me quieres quiere me blanca Verde, negra No lo recuerdo bien Pero recuerdo cómo actuábamos En el fondo Para captar la esencia De aquellas poesías Y decirlas a nuestro modo Y le agradezco a Dulce María Aparte de muchas cosas A el habernos iniciado A mi hermano y a mí En la lectura de la poesía Cuando recitaba Emanaba de ella Una magia especial Creo que consistía En la profundidad de su sentimiento Y la sencillez y sinceridad Con que ella misma se expresaba Había en ella Una vigorosa potencialidad lírica Sus versos la liberaban De esa torre de marfil En la que ella misma se enclaustraba De la crisálida Brotaba la mariposa Del ser humano Brotaban alas Que le acercaban a Dios El área recita muy bien a Dulce María Tiene la misma entonación Es curiosísimo Pero es igual que oír a Dulce María Y ella siempre decía Se morirá conmigo Pues no se ha muerto Yo seré como el río Que se despeña Y salta y choca Y salta y se retuerce Pero llega al mar Pero llega al mar Y salta y se retuerce Pero llega al mar Pero llega al mar Estuvo en Canarias En cuatro ocasiones Que fueron los años 47, 51, 53 y 58 El libro lo terminó de escribir En su finca O en una finca Cubana Habanera Las Mercedes Allá en abril del año 1958 Y después De haberlo terminado de escribir Es cuando viene a España Y lleva los textos A Madrid Para que la editorial Aguilar Se los edite Y es entonces Cuando se acerca de nuevo a Canarias Y el libro se edita En octubre del 58 Con lo cual El último verano Que ella pasa en Canarias Con nosotros No lo recoge En este Excelente libro De prosa poética Que recoge Y refleja Sus vivencias Veraníacas En Tenerife Yo era muy pequeño Cuando conocí A Dulce María En uno de sus viajes A Tenerife En uno de sus varios viajes Y recuerdo La expectación Que creaba Aquí en el puerto La veíamos Como una persona Importante La gente Nunca había leído Nada de ella Pero se sentía Muy a gusto Viéndola En las calles Muchas veces Acompañando La procesión De esta imagen De la Virgen De quien ella se sentía Tan devota La Virgen De la Peña de Francia La quería mucho En el puerto Mucho, mucho Y ella siempre iba Muy elegante Con su báculo de plata Como camarera mayor De la Virgen Que ella tanto Adoraba O le tenía fe Y su esposo Vestido de blanco Impecable A los cubanos Al lado de ella A mi me parece Que Dulce María Siempre estará ligada A la historia del puerto Es muy difícil Ya separar Lo que es Hay también Otros personajes Por supuesto Pero Dulce María Y el puerto Siempre estarán Estarán unidos No hay un acto cultural Al año Donde no se la recuerde Hay quien piensa Que el documental Por calecer De trama O argumento Deja de ser Entretenido Y nada más Lejos De la realidad Tal es así Que Es curioso Pero en alguna ocasión Me han preguntado Si Si la Virgen de la Peña Fue traída Por Dulce María De Cuba O sea que La gente Llega A admirarla De tal manera Que Incluso Confundo los términos Y lo que Fue la donación De un manto Para algunos Incluso la donación De la imagen Completa Lo cual no fue así Porque la Virgen Pertenece al puerto Desde el siglo XVII Y es la patrona De la ciudad El documental Puede ser Tan variado Como la misma vida Porque es la vida Lo que refleja Lo que capta Su lente De alguna manera Ella quiso Congraciarse con la gente Y No podía abarcar A todo el mundo Hizo un gesto Que todavía El puerto se lo agradece Que es regalar Un precioso manto Bordado en Cuba A la Virgen De la Peña Un manto Donde aparecen Los escudos De Cuba Y el escudo Del puerto de la Cruz También La flor nacional De Cuba La mariposa Junto a unos Claveles rojos Es un manto Bordado sobre tela azul Muy bonito Y que la Virgen De la Peña Se pone Todos los años El día que sale A la calle En el mes de mayo Y el centro De este festival De esta fiesta Era Dulce María De Loiná Y Álvarez de Caña La criatura de Isla Pareceme No sé por qué Una criatura distinta Más leve Más sutil Más sensitiva La criatura de Isla Trasciende siempre Al mar que la rodea Y al que no la rodea Va al mar Viene del mar Y mares pequeñitos Se amansan en su pecho Duermen a su calor Como palomas Su libro Un verano en Tenerife Deja un recuerdo Tan entrañable En la memoria del lector Como el caso Del Dublín de Joyce O el Buenos Aires De Cortázar Cuando escribe Sobre Canarias Realmente En quien se inspira Es en Don José Vídeo y Clavijo Que fue un historiador Canario De siglo XVIII Y que le sirvió De inspiración Desde el punto de vista Histórico Ella ayudó Económicamente A varias familias De esta población Que tenían Verdadera necesidad Es un detalle A agradecer Porque además Lo hizo De una manera Como hacía Ya todas las cosas De una manera Muy sutil No haciéndose notar Tenerife Siempre fue Su isla En la otra isla Una isla Donde se despojaba Del tiempo Y los trajines Del mundo moderno Había visitado Muchísimas partes Del mundo Pero en ningún sitio Nadie le había pedido Que se sintiera Hija suya Como fue En el caso De esta población Se volcó De la mejor manera Que pudo Con todos Con los de arriba Y con los de abajo Las cañadas Fue también Otro tema Recurrente En la vida De Dulce María La cosa De las cañadas Para ella La impresionó De una manera Tremenda Por la sensibilidad Exquisita Que ella tenía El ver El amanacer En las cañadas Era algo Hay algo majestuoso Y Y único En el fondo Único Ese teide Aquello Aquel silencio La soledad Aquellas Estrellas Brillando Más que nunca Mejor Mucho más Que en otro sitio Pero sobre todo Era El silencio Y la soledad Que nadie rompa El silencio El capítulo Dicado a Alteide Es totalmente diferente Es un capítulo Donde ella Se describe A sí misma Sola Frente a la montaña Y siempre Me impresionó Esa idea En los demás Habla Dialoga Con las demás Personas Y aquí Su diálogo Es un diálogo Intimista Con la naturaleza Que nadie rompa El silencio Esta noche Está sagrada De extraña paz Se atisba Un paladeo De misterios Muchas cosas Me dieron En el mundo Solo es mía La pura soledad Muchas cosas Me dieron En el mundo Solo es mía La pura soledad 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 Aire quieto Piedras mudas Me vuelve a hablar El silencio Y hasta aquí La primera parte Del documental Titulado La gracia de volver Dedicado a la memoria De la premio Cervantes cubana Dulce María Loinaz Les invito A que mañana Disfruten De la segunda parte De este filme Rodado hace 15 años En Islas Canarias España Por el cineasta Y periodista cubano Luis Leonel León Muchas gracias Por acompañarme Y mis mejores deseos Siempre